Los microberrinches de los niños son moneda corriente para cualquier mamá o papa. Incluso, los mega famosos. Es una regla que no escapa a ninguna exclusividad. Irina Schaick, ex de Cristiano Ronaldo y actual pareja del actor Bradley Cooper, revolucionó una tienda de Brentwood, California, con su pequeña hijita Lea. Es que, en plena compra por The Farmer's Market la niña tuvo un ataque de llanto, justo frente a los paparazzi que retrataban el paseo familiar. La diosa, mamá primeriza, no dudó, tomó a su niña, de poco más de un año y medio, en brazos, hasta que pasara el enojo. Bien ahí. Foto, GRSBY Group. Foto, Grossby Group.